Conocimos a Víctor y a Andrea antes de que ellos se casaran, entablamos una relación con ellos, salimos, comimos y en medio de estos momentos entablamos la confianza para poder estudiar, hacer un estudio bíblico con Andrea. Ella reconoció a Jesús como su salvador y ella pudo ser bautizada y luego entonces poder recibir el curso prematrimonial y ellos eran una linda pareja, un lindo matrimonio dentro de la iglesia. Considero que la amistad es muy importante porque a través de la amistad puedes darte cuenta tú de las necesidades que realmente está pasando una familia. Entonces esos momentos en los que tú puedes compartir y tú puedes llegar entonces con mayor facilidad con la palabra de Dios a ellos. Estenderles lo que el Señor quiere para su vida.